Vengan esos aplausos para nuestro portero Los vamos a ir mencionando uno a uno para que los conozcan Para que se les ponga la piel chiquita con el nuevo diario Aquí tenemos a Luis Mitchell Con el diario número 29 A todos, a todos Lo tienen de este lado para quienes no lo han visto Pero va a pasar cerquita de ustedes, así que no se preocupen A todos Gracias